El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, en la que hizo un recuento de los avances y temas pendientes del año que está por concluir. El mandatario agradeció al Consejo por su acompañamiento en los últimos 12 meses, durante los cuales el país enfrentó desafíos como la incertidumbre generada por factores externos y el impacto de desastres naturales. Expresó a los empresarios su reconocimiento por apoyar a la población afectada por los sismos de septiembre y enfatizó que los donativos del sector se ejercen a partir de criterios claros, como la coordinación con el gobierno, la libertad para elegir el destino de ayuda y la total transparencia. El titular del Ejecutivo Federal hizo referencia al informe recibido durante su reciente visita a la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que reconoce a México como el mayor reformador de los últimos años entre los países de esa organización. El Consejo Mexicano de Negocios es una organización de empresarios miembro del Consejo Coordinador Empresarial que agrupa alrededor de 50 directivos de las principales empresas en México, que en la actual administración ha anunciado inversiones por más de 150 mil millones de dólares. Notimex. 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 Gracias.